Hace 11 años, Martín Ambrosio Velázquez impartía clases en la Escuela Primaria Urbana Federal Porfirio Díaz. Al amparo de su papel como profesor, consumó actos de abuso sexual agravado contra cuatro de sus alumnas. Martín Ambrosio Velázquez no pensó que lo alcanzaría el brazo de la justicia y quizás supuso que el polvo del tiempo provocaría el mismo olvido en la memoria de sus víctimas. No fue así. La distancia no fue obstáculo para que la Agencia Estatal de Investigaciones lo detuviera cerca de su casa en el fraccionamiento del retiro. Le ejecutaron orden de captura y su traslado a la prisión fue de inmediato. La institución donde consumó sus actos lascivos se ubica en la tercera privada de La Noria, en la colonia La Noria, en la ciudad de Oaxaca. Fue ahí donde el hoy maestro jubilado, sobre texto de revisión de cuadernos y libros, obligaba a sus alumnas a sentarse en sus piernas para abusarlas sexualmente. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión